Empieza la transmisión, déjame verles, no, yo voy a salir medio bonito. Déjame ponerle, vamos a ver. Buenas noches amigos y amigas, seguidores de la página de Revolución Social. Esta noche nos encontramos, lo que es aquí el... Lo que es aquí en el... ¿Cómo se llama aquí? Ventura Fuente, con este vehículo recuperado, que fue robado con lujo de violencia en el boulevard García de León. Pues aquí nos encontramos, este vehículo lo vinieron a dejar por aquí, los papelitos, no les pudimos decir, delincuentes, ¿verdad? Gracias al apoyo de la policía de Michoacán, al maestro Israel Patrón, y a mis amigos, los compañeros de Reacción Inmediata que están por aquí. Aquí estamos ahorita entregando este vehículo aquí a los propietarios. Fue el vehículo que nos reportaron, que se lo habían robado el día de... ¿Cuándo se robaron el vehículo? ¿Cuándo se robaron el vehículo? Hoy en la madrugada. Hoy en la madrugada, este... ¿Puedes venir? ¿Puedes? Decimos. Aquí estamos con... Aquí está el propietario, no me enfoques. Gracias, hermano. ¿Cómo fue el robo? Mira, pues, a lo que me contó mi hermano, porque yo lo fui a recoger cuando esto pasó, él se encontraba por ahí por el boulevard, este, casi Ventura Puente, por ahí por donde está la gasolinera, como unas cuadras antes, este, unas cuatro cuadras antes. Cuando él se paró por ahí en una cerrada que hay, y en lo que descendió como un, este... Como un minuto o dos de su vehículo cuando regresó, dice que llegaron dos tipos con... de negro, y uno de ellos creo traía careta, no sé si uno de los dos, como una careta blanca. Y que traían una pistola, lo encañonaron, le quitaron el carro, y se fueron con rumbo a Cedesol. Entonces mi hermano los persiguió un buen rato corriendo, pues lo que le dio el... Y había unas personas incluso ahí en huelga, y fue que les pedía apoyo, mi hermano que les dijo, llamen por favor a una patrulla, se están robando mi carro. Entonces él nada más los alcanzó a correr, ¿qué es esa? ¿Camelinas? ¿Camelinas? A esa parte que agarraron como el río, y ya él ya no más a lo lejos vio fue cuando... Entonces en ese, ya ya llegué yo, lo recogí, fuimos a tratar de poner en ese momento denuncia, pero no pudimos. Nos regresamos en la mañana, se hizo el reporte al 9-11, y pues estuvimos todo el día esperando noticias, hasta que ya por ahí hace ratito nos llegó la información de que estaba aquí. Y llegó pues ustedes, muchas gracias por estar aquí los oficiales a brindarnos el apoyo, y estamos viendo qué es lo que procede para poder recuperar el vehículo. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, pues nada para dejar constancia, dejar constancia de lo que está subiendo aquí en Morelia, que ya las cosas están subiendo de tono, ya estos angelitos ya andan ya armados. Este, pues ya vamos a, aquí la semana pasada nos dejaron una camioneta, la camioneta de la Cherokee también se recuperó de aquí mismo de la aventura puente. Entonces ya estamos tras la, tras la pista de esta, de esta bandita que anda haciendo esto, y pues vamos a dar con ellos, más que nada este, pues que esto no, esto no se vale. Una familia más que recupera su patrimonio, este, gracias a, gracias al maestro Israel Patrón, al fiscal general, a Adrián López Solís, por, por las atenciones prestadas. Y pues este, seguimos aquí, seguimos, seguimos dando la, dando la batalla por revolución social, en compañía de Memo Valencia, pues vamos a seguir aquí sobre las calles de, de Morelia, y pues estamos al pendiente. ¿Algo más compañero? Sería todo, bueno, pues sería todo, terminamos la transmisión. Y estén pendientes. Y les recordamos que tengan fotos recientes de sus vehículos, porque si no es así, pues no. Pónganle local, pónganle localizador. Cortacorrientes, que ya también se los pueden llevar así. Ya cada día más los delincuentes buscan la forma para llevarse los vehículos. Y vamos a agradecer la atención también a la fiscalía que, que le sirva prestar aquí a los propietarios para, pues para que lo más pronto posible ellos puedan recuperar su, puedan recuperar su, su patrimonio y, y seguir pues con sus labores cotidianas que realmente sí los afecta bastante. Porque el día de hoy dejaron de trabajar y pues posiblemente también el día de mañana en su recuperación de su vehículo van a dejar de trabajar. Pero pedimos ahí atención, le damos las gracias al fiscal, a Adrián López Solís y pues allá al Ministerio Público que nos dé la atención para que este vehículo regrese lo más pronto posible a sus propietarios. Muy bien. Pues agradecemos y recuerden que los buenos somos más. Agradecemos a la gente por compartir y por no ser indiferente. Y los buenos somos más. Cada día más. Buenas noches.